¿Qué es la asistencia sanitaria? Era muy diferente. Hospitales hay desde la época griega y, sin embargo, el concepto de hospital asistencial no existe o no aparece hasta bien entrado al siglo XIX. La tecnología sanitaria siempre tiene una doble visión. Por un lado, estimamos o creemos que puede abaratar los costes, tanto los directos o los indirectos. Y, por otro lado, sin embargo, también es una gran inductora de gasto, tanto por el propio coste de la tecnología como por la facilidad de indicación que puede provocar. Esto genera siempre una controversia a la hora de incorporar tecnología sanitaria en nuestro sistema público. Y es un tema que no exige o exige, en realidad, unas esudas y concienzudas estudios. Y, a veces, no lo hacemos así, sino que la razón por la cual se incorpora la tecnología tiene poco que ver con el estudio y la razón. Otro tema candente, sin duda, es el de la nueva ley de contratos. Partimos del que el nombre es bastante impropio, porque nueva tiene poco de nueva. Parte de una directiva del año 2014, con lo cual, después de cuatro años, hablar que la directiva es nueva es un poco peculiar. Yo creo que aquí el legislador, que nos ha vuelto todos un poco locos, pretendía varias cosas. Una que ha pretendido es la lucha contra la corrupción. No sé si contra la corrupción se lucha a través de una ley, pero bueno, es una propuesta. Pretende un acceso mayor a las pequeñas y medianas empresas. Y pretende otra cosa que a nosotros nos puede interesar más, que es la introducción efectiva en la contratación pública de los conceptos que tengan que ver con criterios laborales, sociales y medioambientales.